Después de la goleada 6 a 1 que recibió la selección Colombia frente a su contrincante Ecuador, se conocieron detalles de la intimidad del combinado nacional que no hablan bien de la convivencia entre los jugadores. Se conoció las divisiones que existen en el camerino y que pudieron incidir en el resultado con los ecuatorianos. Hay grupos enfrentados al interior de la selección, hubo episodios cuyo protagonista alcanzaron a irse a las manos, hubo un jugador que apercuyó a otro, los dos de nivel internacional. En esta doble fecha de eliminatorias, lo que quiere decir que el tema ha llegado a punto de irse a los golpes, aseguró Javier Hernández Bonet, director general del Gol Caracol. Aseguran que este mal ambiente dentro de la selección Colombia es ocasionado por James Rodríguez, pues tiene una actitud crecidita e inmamable, a tal punto que muchos de sus compañeros ya no lo soportan. Muchos jugadores cansados de la actitud del 10 le dijeron algunas verdades en su cara, entre esos fueron Wilmar Barrios, Jefferson Lerma y Davinson Sánchez, pues estaban a punto de no soportar los humos alzados de James. Todo parece indicar que al momento del partido entre Colombia y Ecuador, la atención estaba muy subida y los jugadores obviamente desconcentrados. Por otra parte, un diario deportivo asegura que el director técnico Carlos Queiroz dejó de ser el entrenador de la selección Colombia. Su salida se daría luego de los problemas dentro del vestuario entre los jugadores, que se tradujeron en las dos goleadas históricas, que fueron el detonante de la salida del portugués, que había mostrado una identidad de juego y buen proceso desde su llegada. La Federación Colombiana de Fútbol deberá oficializar la determinación y comenzar a trabajar para escoger a su sucesor, pues en marzo seguirá la eliminatoria con los duelos ante Brasil en Barranquilla y Paraguay en Asunción. Ahora amigos, si tienes alguna opinión las puedes escribir en la caja de comentarios. Recuerda que para nosotros tu opinión es muy importante. Espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Yo soy Cate Reyes.